Ay, 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 llego desde Cuba, ay, Alicia, bailando ballet, ay, 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 que ay, Alicia, agua, ay, ay, llego desde Cuba, mulato, ay, Alicia, oye, mundo, recuérdame a Alicia, ay, ay, ay. Lunes de Leyenda. Hoy, Alicia Alonso. ¿Ya? Un momento, un momento, ya casi lo tiramos. Sí, vale. Ya lo tenemos. Adivina qué número hemos puesto. El cuatro. ¡Oh! Pero, ¿cómo lo has adivinado? Una maga nunca dice sus secretos. Lulila, tu número es el mejor de todo el festival de fin de curso. ¡Wow! Lulú, ¿y tú qué nos tienes preparados? Bueno, yo, yo quería hacer una cosa, pero me da vergüenza. Ay, mi amor, seguro que será maravilloso. Yo, yo quiero bailar ballet. ¡Oh! ¡Qué buena idea! El ballet es súper bonito. Ya, pero todo el mundo dice que es para chicas. ¿Para chicas? ¡Puah! ¡Qué tontería! A mí me gusta un montón. ¿Sí? Pues claro. ¿Sabes qué? Tú y yo vamos a hacer un número de ballet que vamos a dejar a todos con la boca abierta. Así se habla, Luchito. Y yo os voy a ayudar contándoles la historia de Alicia Alonso. Una historia de superación de un montón de problemas para convertirse en una de las bailarinas más importantes de todos los tiempos. ¡Guau! De pequeña, Alicia Alonso tenía un sueño. Convertirse en la más grande bailarina de todos los tiempos. Se pasaba el día andando de puntas y haciendo todo tipo de piruetas. Cuando Alicia creció, se había convertido en una gran bailarina. Por eso, la aceptaron en uno de los más prestigiosos ballets de Nueva York. La compañía estaba repleta de grandes bailarinas, como Alicia Marcova, que repetían a la perfección cada paso de baile. Parecían robots. Pero Alicia Alonso era distinta. Todos admiraban su forma de actuar y de creerse cada personaje que representaba. Marcova se puso enferma. Y Alicia Alonso tuvo que sustituirla como protagonista de Giselle. Su actuación fue brillante. Y aunque solo bailó una noche, todo el mundo se fijó en ella. Querían convertirla en toda una estrella. Pero decían que sus rasgos y su forma de bailar eran demasiado latinos. De modo que le sugirieron que se cambiara el apellido por uno ruso. Alicia Alonso. Ella se nevó. No estaba dispuesta a perder su personalidad. Pero cuando estaba empezando a ser famosa, Alicia contrajo una terrible enfermedad. Y comenzó a quedarse ciega. Aunque consiguieron operarla a tiempo, los médicos la obligaron a quedarse un año entero tumbada en la cama sin moverse. Durante ese tiempo, Alicia se pasaba las horas memorizando los pasos de todos los ballets clásicos. Hasta que un año después, Alicia se los sabía todos de memoria. Sin embargo, su ceguera regresó y los médicos la hicieron elegir entre bailar o perder la vista. Para sorpresa de todos, Alicia aseguró que no podía vivir sin la danza. Así que bailaría aunque fuera ciega. Poco a poco, la visión de Alicia fue empeorando. Pero ella encontró un montón de trucos para que nadie se diera cuenta. No solo se sabía todos los ballets de memoria. También ensayaba cada paso haciendo que sus compañeros estuvieran siempre en el lugar preciso. Además, usaba luces muy brillantes para saber hacia dónde tenía que ir. Así, casi sin vista, Alicia acabó convirtiéndose en la más importante bailarina de su época. A su regreso a Cuba, Alicia decidió montar su propio ballet. Todas las chicas de la ciudad querían apuntarse y ser como ella. Pero entonces se dio cuenta de que no había ni un solo chico que quisiera bailar. Así que Alicia fue a un orfanato y ofreció a todos los chicos enseñarles a bailar. De esta forma, Alicia Alonso ayudó a muchísimos niños y niñas de la isla. Y convirtió al Ballet Nacional de Cuba en uno de los más importantes del mundo. ¡Oh! Y todo eso lo hizo sin poder ver. Así es. A lo mejor hacía magia, como yo. Mi Luli, si te lo propones, puedes conseguir cualquier cosa. Tienes razón, Lucre. Ya no me da vergüenza bailar, Ballet. Muy bien dicho, mi Lulú. Seguro que junto a Lucho harás un número increíble. Pero, ¿dónde está Lucho? ¡Ay! ¡Ya estoy preparado! No sabía que la ropa de Ballet era tan cómoda. Pero, Lucho, esa ropa solo la llevan las bailarinas. Sí, sí. Los chicos no llevan tutú, pero... ¿Cómo que no? ¿Quién no dice eso, eh? Yo puedo vestirme como quiera. Por supuesto. Vamos, Lulú. Tenemos que ensayar las piruetas y los portés. Espero que estés en forma. Sí. ¡Sí! ¡Ay! No entiendo por qué me tienes que tapar los ojos. ¡Ay! Pues, porque tienes que practicar. Seguro que consigues andar por el bosque sin mirar. ¿Seguro que no es peligroso? ¡Segurísimo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Más recto! ¡Sí! ¡Sigue recto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A tu derecha! ¡A tu izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Uf! 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 Pero... ¡No lo entiendo! ¡Sí! ¡Sí he seguido todas tus instrucciones! Bueno, esto... Yo... Bueno, así ya sabes lo que es... ¡Que te clifes en las orejas! Pero... Pero... Pero si yo no he hecho nada... ¡Uf! 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 ¡Oye, Alicia! ¡Alicia, mira ahí tu valet! Alicia Alonso desde muy pequeña bailarina quiso ser Cuando creció la aceptaron en Nueva York en un prestigioso ballet Y un día antes de una función la protagonista enfermó Llegó su oportunidad y el mundo entero le aplaudió Se convirtió en una gran estrella pero Alicia comenzó a ver mal Se quedaría para siempre ciega si no dejaba de bailar ¡Ay, ay, ay! Con agua y azúcar ¡Ay, Alicia! Moviendo los pies ¡Ay, ay, ay! Llegó desde Cuba ¡Ay, Alicia! Bailando ballet Los médicos la hicieron elegir entre la vista y el ballet Y Alicia no lo dudó Continuó bailando y su visión echó a perder Pero mil trucos empleó Luces y pasos se aprendió Se convirtió en la bailarina De entre todas la mejor Su propio ballet fundó a su regreso Pero solo las chicas querían bailar Los chicos de un orfanato se unieron Dándole a Cuba un ballet nacional ¡Ay, ay, ay! Con agua y azúcar ¡Ay, Alicia! Moviendo los pies ¡Ay, ay, ay! Llegó desde Cuba ¡Ay, Alicia! Bailando ballet ¡Ay, ay, ay, ay! Que hay, Alicia ¡Agua! ¡Ay, ay, ay! Llegó desde Cuba Mulato ¡Ay, Alicia! Oye, el mundo Recuerda a mi Alicia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Alicia! Oye, el mundo